Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ciencia, tecnología e investigación TIC TV Online. Hoy les presentaremos el centro de recursos para el aprendizaje y investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería. Esta importante construcción, conocida también como la nueva biblioteca central, fue inaugurada el pasado 7 de marzo en el campus universitario del RIMAC. Autoridades de instituciones públicas y privadas se hicieron presentes en tan importante ceremonia para nuestra casa de estudios. El centro de recursos para el aprendizaje y la investigación cuenta con los más modernos equipos para la investigación y consulta de nuestros alumnos. Veamos el siguiente informe. El centro de recursos para el aprendizaje y la investigación de la UNI ocupa un área de 3.000 metros cuadrados, ubicado en el sector M del campus, presenta una construcción de 4.500 metros cuadrados, que incluye dos ascensores, cinco pisos, dos sótanos y una azotea. Además cuenta con una capacidad máxima de 711 usuarios, distribuidos en dos salas de lectura, conferencias, tesis, hemeroteca, medios audiovisuales, sala de referencia, entre otros. El nombre de centro de recursos viene de que en este edificio, en este centro, ya no se va a ofrecer los servicios tradicionales de una biblioteca, sino también en este centro se va a producir conocimiento, se va a hacer investigación, materiales para la enseñanza. Por eso la nueva denominación de estos centros a nivel mundial es eso, en el lenguaje castellano, es centro de recursos para el aprendizaje y la investigación. Igualmente, cuenta con cuatro salas en el quinto piso, destinadas para el trabajo grupal, con capacidad variable, cada una para un total de 60 alumnos y que se reservan en línea desde el servicio virtual, todas ellas provistas con computadoras, con acceso a internet. Asimismo, para dar mayor cobertura, la universidad ya programó la adquisición de unos 200 a 300 estos aparatos tablet, para que sea manual, flexible para estudiantes y que en cualquier momento ellos dispongan de las tecnologías para poder adquirir la información más rápida y de calidad. No cabe duda que el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación representa un gran soporte académico para la docencia, el aprendizaje y la investigación por la cantidad y calidad de recursos de información disponibles para la comunidad. Universidades públicas a nivel nacional en estos últimos cinco o seis años están mejorando fuertemente los servicios académicos, ya que son objeto de mejor presupuesto. Los déficits de infraestructura acumulada por mucho tiempo en esta universidad y en otra se están solucionando. Por ejemplo, esta obra ha sido construida durante los últimos cuatro años con recursos ordinarios casi en su totalidad. Estamos hablando de una inversión de más de 25 millones de soles. Con esto, creo que la universidad pública puede ofrecer un mejor o mejor servicio que cualquier universidad privada. Y en este sentido, hay que reconocer la labor del Ministerio de Economía y Finanzas de que frente a los proyectos debidamente argumentados, sustentados, está dotando de los presupuestos. Lo que nos preocupa ahora es que se incremente con mucha más intensidad la parte de recursos financieros para fomentar la investigación. El Perú necesita desarrollo tecnológico y científico. Inictel Uni es su aliado estratégico en la capacitación y desarrollo de proyectos en telecomunicaciones y sistemas de información con laboratorios únicos en su tipo a cargo de personal altamente especializado y con equipamiento de última generación. Inictel Uni. Profesionales llevando tecnología, innovación y desarrollo a todo el país. Avenida San Luis 1771, San Borja. Teléfono 626-1400. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Una muestra más que con el esfuerzo conjunto de estudiantes y autoridades se pueden lograr grandes objetivos. Hoy presentaremos un nuevo bloque en el programa, que nos acompañará durante todo el año, donde destacaremos las actividades del Inictel Uni. Te contamos que el Inictel Uni clausuró el curso de capacitación del programa juvenil Jóvenes a la Obra para personas de escasos recursos económicos. Asimismo, participó en la firma de la adenda con el Conadis para la capacitación de personas con discapacidad. Acompáñenos a ver el siguiente informe. El Inictel, de la Universidad Nacional de Ingeniería, en convenio con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, realizaron la ceremonia de clausura del curso de capacitación del programa de empleo juvenil Jóvenes a la Obra, donde las autoridades involucradas en el programa destacaron el beneficio que vienen obteniendo jóvenes de escasos recursos económicos a través de la capacitación laboral en un mercado cada vez más competitivo. Entonces ustedes tienen que estar preparados, ya no una mano de obra, no calificación, personal técnico calificado, que requieren las industrias, las empresas, el sector privado y el sector público. Es por eso que la Universidad de Ingeniería cada vez más se esfuerza en poder brindar mejores laboratorios. Tenemos 200 jóvenes que ingresan de esta universidad. Se requieren jóvenes capacitados, calificados. Asimismo, el estudiante Laureano Rafael Gómez, en representación de los beneficiados con el programa juvenil Jóvenes a la Obra, agradeció a las autoridades de la institución la capacitación recibida. Gracias a esta prestigiosa entidad Inictel, UNI, que como parte del Programa Nacional de Jóvenes a la Obra del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, nos ha dado la oportunidad a muchos jóvenes de las distintas zonas de la ciudad capital. No me queda más que desearles buenos deseos a todos en general, y en especial a mis compañeros, de los que he aprendido mucho. Muchas gracias a todos los que han hecho posible esta capacitación. Esperamos que muchos jóvenes más puedan acceder a los beneficios del programa Jóvenes a la Obra. De igual manera, el Inictel, UNI y el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONARIS, continuaron buscando la capacitación a las personas con habilidades diferentes en el marco de la adenda suscrita en el presente año. Para nosotros es muy importante continuar trabajando con CONARIS, el reto es bastante grande. Vemos que las personas con discapacidad requieren todo nuestro apoyo, también requieren que la tecnología, la información y la comunicación les permite a ellos mejorar su calidad de vida y también sentarse al mundo laboral. Es por eso que ya conversando con el doctor Guilherme Guzmán, vamos a continuar con nuestros proyectos CETIC-2, lo tenemos con viabilidad y tenemos el consejo de financiamiento para que en 2014 este proyecto continúe en las nueve regiones del país. En realidad es mucho lo que tenemos que hacer. Eso es lo importante, que el asunto no quede en Lima, sino que también se contemple la formación de personas con discapacidad del interior del Perú y yo creo que hay que agradecer, felicitar la labor de Inictel, por supuesto de CONARIS a nivel de sus funcionarios, de sus trabajadores y de hecho se avizoran muy buenos tiempos. De esta manera el Inictel UNI sigue desarrollando programas que beneficien a la juventud de escasos recursos económicos y también contribuye con la capacitación de personas con habilidades diferentes. Bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. No nos vamos sin antes recordarles que tienen una próxima cita para conocer un poco más de la ciencia, tecnología e investigación aquí en TIC TV Online. Hasta la próxima.